Con esta receta, me gané una estrella. Una estrella en la pared porque estaba cocinándola y me resbalé, Jesucristo. ¡Pero quedó deliciosa! Pastirris de tu preferencia, cebolla y cebollín, y lechuga para la dieta, y maíz. Jamonsirris de dócil, la proteína que más te gusta y sí, la que estaba en el antro. Ahora vamos con la salsa. Llamé a Vanessa la mayonesa y al mono daza, la mostaza. 125 gotas de lemon y chipotle para el asterisco. Y le encajamos los coloretes, sal, pimienta y ajo en polvo, pa' que comience la sangluteadera de la sangluteantina. Papi lindo, mi contertulia, revuelve toda esa towel que ya tenemos, la salsa lista. Pero cógela suave que todavía falta más. Parale bola a la bola que la bola no se rueda sola. A la ensaladirris le vamos zumbando esta salsa deliciosa encima. Embaburda la todita. Y comienza la plomera de queso parmesano. Y también le zampamos el tají, que es una mezcla de varios ajíes que hacen que esta vaina potencialice el sabor, se sienta el meque bacán. Te conviertes en maestro de obra para que comience la mezcladera de la mezclatina. Mezcla, mezcla, pa' que te digan, DJ. Mira esa cremosidad, mira esa sabrosura tan sabrosa. Se me hace charco la boca. El río Magdalena me queda en pañal. Y así de fácil ya tenemos la comelona arreglada. Una deliciosa pasta con buena proteína, con una salsa espectacular. Que no te vas a arrepentir de hacer. Tú sabes contar. Bueno, pues cuenta conmigo. Porque yo siempre te traigo las mejores recetas. Y como dijo Sócrates, ¡encajatelo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!